Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día lunes de esta vigésimo quinta semana. Y fíjense que continuamos un poco con este tema que dejamos ayer, sobre la fidelidad, el que es fiel en lo poco, y la libertad. Fíjense que el Evangelio de hoy día nos dice, no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente. ¿Cuál es la lámpara? Dios, la fe, la esperanza, el amor. No lo obtenemos para dejarlo escondido. No. Nuestra fe en Dios, nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra fe, deben estar abiertos a iluminar al resto. ¿Por qué hoy día el mundo habla tan poco de Dios? ¿Por qué hemos ocultado precisamente la felicidad de ser cristianos? Andamos ahí, ¿cierto? Con caras de cuatro metros arrastrando la pera por el cemento cuando salimos de la iglesia. Y no puede ser así. No podemos destruir, ¿cierto? Lo que Dios ha ido formando en nosotros. No podemos ocultar la alegría que significa ser cristiano. La alegría que significa ser un bautizado. La alegría que significa recibir a Cristo en la Eucaristía. La alegría que significa recibir al Espíritu Santo en la confirmación. La alegría que significa, ¿cierto? El don de la familia en mi vida. No podemos ocultarlos, al contrario, debemos manifestárselos al mundo porque son la manera de decir Dios está presente en mi vida. Dios está presente en el mundo. No se enciende una lámpara para ocultarla bajo un cajón. Por el contrario, se pone en lo más alto para que ilumine a todos. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.